Música Mil veces he escuchado que la experiencia es un grado Y yo con 24 la de un señor De 60 años, lecciones a palos, a boca a jarro Una vida trabajando para morir sin un centavo Ya se caen las latas de la papelera Ya tengo en la mochila sonando como un sonajero Otra vez hablando de la misma mierda Otra vez el mismo cuento, nada nuevo, nada bueno Tengo yo más TV que las Cifuentes En el poder a cientos de delincuentes Un rey que se llevó nuestro dinero a Emiratos Árabes Y un pueblo en el que teniendo Ares, da igual quien pase hambre El mundo cambia gracias a pequeños actos Sin levantarte del sofá, no vas a ayudarlo Y no puedes fiarte de dejarlo en sus manos Somos esclavos, pagan sus lujos con nuestro trabajo Tú no eres patriota, tú eres un normal Siento yo orgulloso de tu cultura de asesino Ya lo decían en la antigua Roma Dale pan y circo y tendrás callado al pueblo Mientras el beso se hace rico